Él es Jean Paul Mata, un jovencito que quiso sembrar un árbol, el primero en su vida para rendirle un sentido homenaje a su abuela fallecida. Yo quise ponerle este nombre para que pueda recordarla y que crezca como un árbol, que el alma de ella se vaya ahí. Un hermoso gesto que no solo le recordará a su abuela Elena, también le enseñará a seguir cuidando y preservando su localidad. Mi humedal es lo que más me importa y es algo que me sirve para cuando yo tenga hijos o pueda tener mi familia, poder decirle yo también planté este árbol, yo también ayude en el mundo. Junto a Jean Paul se unieron otros estudiantes y habitantes de la zona desde niños hasta los más ancianos, quienes con el apoyo de las diferentes instituciones pudieron lograr la siembra de 50 árboles en el humedal jaboque de la localidad de Engativá para ayudar a recuperarlo. Es el segundo más grande y esto nos hace a la localidad de Engativá, una localidad muy importante. Queremos que nos vean literalmente ayudando al medio ambiente y digan, ve, yo por qué no hice esto antes. Necesitamos formarles conciencia de que debemos cuidar, reciclar, reutilizar, sembrar un arbolito. Que no meten basura y que cuiden el humedal jaboque. Una iniciativa que busca generar conciencia en la población para crear acciones en pro de la conservación de nuestro medio ambiente.